Bienvenidos, hoy hablaremos de las pandemias, pero antes definiremos qué es, aunque a estas alturas todo el mundo se habría hecho una idea. Según la Real Academia Española RAE, por sus siglas en español, se define como enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido numerosas pandemias, enumeramos algunas de ellas. Plaga de Atenas, 430 a.C. Se transmitía por el agua corriente y se expandió por gran parte del Mediterráneo oriental. Perduró alrededor de cuatro años. Tucídides, historiador y militar ateniense describió sus síntomas. Sentían un fuerte y excesivo calor en la cabeza. Los ojos se les ponían colorados e hinchados. La lengua y la garganta sanguinolienta y el aliento hediondo. Causó entre 75.000 y 100.000 muertes, entre ellos Pericles, quien fue un importante general, abogado y político, entre otros cargos. Peste Antonina, 165 d.C. Comenzó en Roma. El ejército romano la trajo consigo tras regresar de las guerras párticas. Rápidamente se extendió por todo el imperio romano. Tuvo un segundo rebrote nueve años después, causando una oleada más virulenta, en la que murieron cinco millones de personas aproximadamente, incluido el corregente Marco Aurelio Antonino. Algunos de sus síntomas fueron, según describió el médico griego Galeno, fiebres, diarrea, inflamación de faringe y fricciones purulentas en la piel. Plaga de viruela, 735 d.C. Producida por el virus varilla virus. En la actualidad se considera erradicada desde 1979. Este patógeno solo afectaba al ser humano y acabó con la vida de más de 300 millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad. Se cree que apareció hace 3.000 años. Los síntomas aparecían sobre los 10 días. Una vez pasado el periodo de incubación, los infectados empezaban a padecer síntomas tales como fiebre, malestar general, dolores intensos de cabeza, etc. Con el paso de los días, salían manchas rojas por todo el cuerpo, las cuales se transformaban en ampollas. Cuando éstas se secaban, dejaban en el cuerpo de la persona afectada cicatrices profundas. Peste negra o peste bubónica, 1346. Quizás ha sido la más destructiva en la historia de la humanidad, pues fallecieron solo en Europa más de 25 millones de personas. Durante años se pensaba que el portador eran las ratas. Unos estudios recientes desmintieron esa teoría y tras varias investigaciones se confirmó que los verdaderos huéspedes fueron las pulgas y los piojos. Los científicos aceptan la teoría de que el patógeno que lo originó fue la bacteria Yersinia pestis. Comenzó azotando Asia y llegando a Europa a través de las rutas comerciales. Según varias narraciones de la época, describían algunos síntomas tales como fiebre muy alta, tos con esputos sanguinolientos. Sangrado por nariz y otros orificios. Gangrena en la punta de extremidades. Aparición de bubones negros en cuello, axilas, piernas, brazos. A modo de aclaración, los bubones son inflamaciones de los nudos linfáticos. Rotura de estos supurando líquido pestilente. Los afectados solían morir 14 horas después. Los familiares de los afectados tenían sólo dos opciones, huir de sus seres queridos o rezar para que se curasen. El estado comenzó a contratar a los médicos de la peste negra, la mayoría sin ninguna experiencia. Vestían una túnica negra que les llegaba hasta los pies, máscaras en forma de pico, en cuyo interior había paja, pétalos de flores olorosa, etc. A modo de filtro y unas lentes que les protegían los ojos, cuyo fin era examinar al paciente a distancia. Uno de ellos fue Nostradamus. Epidemia de baile, 1518. Comenzó en Estrasburgo, Francia. Una mujer empezó a bailar sin control, a la que día tras día otras personas de diversa edad y sexo se le unían a la frenética danza. Tras varios días sin descansar, los afectados comenzaron a fallecer debido al cansancio, infarto, etc. Una de las teorías más plausibles es que las personas se contagiaron debido a una intoxicación alimentaria por el hongo del colmezuelo, el cual padecita varias clases de cereales. Este hongo contiene productos tóxicos y psicoactivos. Gripe española, 1818. Tuvo tres brotes. La primera comenzó en otoño de 1817, mientras que la segunda oleada fue en Kansas, Estados Unidos. Nombre se debe simplemente a que durante la Primera Guerra Mundial, España era un país neutral y no censuró la información relativa a esta pandemia, ni sus consecuencias. Por esa razón se la denominó así. En todo el mundo murieron alrededor de 50 millones de personas. España fue uno de los países más afectados, con 300.000 fallecidos. A diferencia de otras epidemias que afectan principalmente a niños y ancianos, esta pandemia afectaba a jóvenes y adultos sanos. Se piensa que esta franja de edad no estaba inmunizada de un brote anterior. El último brote fue el más letal. Los sanitarios hacían todo lo posible por salvar a los enfermos, desde suministrar enormes cantidades de aspirinas a hacer sangrías a los enfermos. Tan solo tuvieron un éxito relativo a practicarles transfusiones de sangre de las personas que habían adquirido inmunidad natural del organismo, tras sobrevivir al virus. La pandemia terminó en diciembre de 1920. ¿Te gustó el vídeo de hoy? Dame un like y suscríbete.